Adal Ramones está con nosotros hoy en Somos Capital. Mi amor, me derrito ante ti. ¡Me muero de amor! ¡Me muero de amor! ¿Qué hago? ¡Me muero de amor! Hola, hermosura. ¿Cómo estás, mi vida? Hoy mejor. ¿Cómo estás, mi rey? ¿Cómo estás, mi rey? Estás un poco lejos de Perú porque tú estás en México, pero cerca de corazón, amor. Te quiero tanto y te admiro. ¿Cómo te encuentras, mi rey? Cuéntanos. Gracias, gracias, mi vida. Primero, decirte que te adoro, que cada vez te veo más bella, que sigo tus fotos, sigo tu romance. O sea, espero que todo vaya dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe que vaya todo bien porque sabemos que obviamente esto nos ha dado al traste con un montón de cosas, pero lo más importante, independientemente del golpe económico, del trabajo, de los proyectos, de lo que sea, lo más importante es que nuestra gente esté sana y salva, que se estén cuidando, porque lo más grave que hay que lamentar de todo esto no es el rollo de si podemos trabajar o no. Para mucha gente sí, obviamente, pero lo más grave es la pérdida de vidas humanas. Así que ojalá que todos estén cuidando y luego atacamos lo otro, que es levantar la economía. Pero primero que todo el mundo que está escuchando tenga sus familiares sanos y salvos. Eso, mi amor, qué bonito mensaje. Estamos hablando, por supuesto, de este virus que de la noche a la mañana nos atacó a todos sin distinción de país, raza, economía. A todos nos atacó. Hoy por hoy todos estamos aguardando una cuarentena y evidentemente cada país la afronta según el mandato de la primera autoridad. ¿Cómo pasaste tu confinamiento? Tú, mi rey, ¿todavía sigues en cuarentena? ¿Con quiénes estás? Cuéntanos un poquito de ti. Fíjate, amor, saludando a todo tu público, a todo el staff en tu cabina, a decirles que yo todavía estaba haciendo teatro, que de hecho tú fuiste a verme, pudiste verme, tuve yo el honor de que me visitaras en la obra de teatro acá en México, en 2 más 2, la comedia. Fui especialmente a verte a ti, del aeropuerto me fui al teatro, con mi maleta en el auto fui a verte, te aplaudí de pie, mi amor. Tú estabas en esa obra y ¿qué pasó? Pues nada, cuando comienza a acercarse este virus a México, cuando comienza el primer contagiado que llegó a tal ciudad y luego que se contagiado, contagió a dos. Decidimos, yo junto con mi mujer decidí venirnos a la playa porque tenemos un departamento acá y dije, vengámonos para acá, ojalá esto no pegue tanto a nuestro país y yo seguía yendo a México, a la Ciudad de México, estoy aquí en la playa en Acapulco, yo seguía yendo a México a hacer teatro jueves, viernes, salve y domingo. Pero cuando de pronto eso se sale de control y decidimos parar la obra de teatro, incluso, Fiore, decidimos pararla antes de que el gobierno nos dijera que cerráramos los teatros. O sea, decidimos pararlo desde antes y entonces me traje a mis hijos acá, la mamá de mis hijos mayores también se fue a otro departamento aquí cerca, entonces estábamos todos juntos. Acaban de regresar hace poquito a la Ciudad de México por cosas administrativas y todo, pero nosotros seguimos acá. Ha sido muy pesado porque aunque es cierto que subo las fotos y se ve la playa y el atardecer, quieras que no, estar aquí próximamente el 2 de julio, tener cuatro meses aquí, pues no es la vida real, es que no es nuestra casa. O sea, es un departamento, salimos y vemos el mar y damos gracias a Dios, pero no podemos meternos a las albercas, o sea, estuvieron restringidas durante mucho tiempo, no hay nada abierto de áreas comunes al supermercado, no me bajo yo, pedimos las cosas aquí a la puerta de la casa, todo cambió, entonces se vuelve una jaula de oro, como quieras tú, a qué padre que está el amanecer y el atardecer, pero es una jaula de oro. Entonces hay que vivir cada día a la vez, tratar de no desesperarnos y decir, yo sé que hay personas que tal vez se la están viendo peor, pero a cada persona nos afecta de distinta manera, los millonarios, ojo, los millonarios podrán hasta rentar tres pulidos de un hotel, pero aún así es una jaula de oro, o sea, es tremendo lo que se está viviendo y nos tocó a todos. Yo quiero desearte siempre lo mejor para ti, para toda tu familia, pienso en ti, pienso en tu gringa hermosa que tienes al costado dando tanto amor a tu hija hermosa, precisamente estamos ahorita para todas las personas que nos siguen a través de audio player, estamos viendo unas imágenes y estas imágenes trajeron para ti mucha alegría, lágrimas de alegría también, porque estamos apreciando este cortometraje que protagoniza bajo la dirección de tu hija, de Paola Ramones, cuéntame un poquito amor, por favor, de eso, a la Pau, que tengo el placer de conocerla. Ay, Flore, déjame decirte que salió la idea de hacer un video, porque comenzó, estamos hablando hace meses, pues comenzó, obviamente, se inundó todo lo que son las redes de videos esperanzadores, porque era tanta la noticia negativa que teníamos que poner cosas esperanzadoras, entonces, Paola no sabía qué hacer, le dijo, oye, si hacemos un video, papá, contigo en la playa, tal, y luego yo decía, bueno, pues capaz de que mi hija quiere estudiar cine, pero pues capaz de que no lo va a poder hacer ella, y Carla, mi esposa, fue la que dijo, deja a Paola dirigirlo, o sea, que lo dirija tu hija, porque quiere estudiar cine, que lo demuestre, y este puede ser una gran oportunidad para ella. Entonces, se tardó un buen rato en encontrar el texto, en atinarle, en escribirlo, lo desechaba, lo volvía a hacer, lo desechaba, le daba yo tips, hasta que lo encontró, y algo que iba a hacer con el celular creció a una casa productora, que nos hicimos socios en este proyecto, con vértebra de tiburón acá en Acapulco, y bueno, lo hicimos con dron, lo hicimos con tal, todos a sana distancia, yo me quitaba el tapabocas a la hora de hacer las escenas, pero son tres minutos, 33 segundos, bien bonitos, de un mensaje positivo, que mi hija dijo, papá, déjame hacerlo y demostrarte que sí quiero hacer cine, que sí quiero estudiar, y bueno, adiós, gracias, la chamaca ahí lo hizo, obviamente con todo el apoyo de la casa productora y de un servidor, pero no sabes lo bonito que fue yo sentirme como pavorreal de decir, mi hija hizo esto, y la primera persona que dirige en su vida soy yo, entonces fue bien bonito, bien bonito, tuve que hacer un esfuerzo, Fiore, de quedarme callado y no opinar, o sea, no podía decirle, mejoras la toma, sí, mejoras la toma, dije, no, tú quédate callado y no digas nada, y que sea lo que no quieras. Sí, pero fue muy lindo, y ahora vamos a ver qué pasa, porque las universidades van a tener que ser en línea, andaría... Pero justo de eso te quería hablar, amor, mira, todo cambió, por ejemplo, tengo entendido que Pau se graduó estando en clase virtual o algo así. Sí, amor, y no tuvo ni su graduación, ni su fiesta, ya teníamos casi todo pagado, tenía su viaje de fin de cursos con sus amigas, se iban a ir a Europa de viaje, y como le digo a Paola, ni te depriman ni nada, porque eso al final de cuentas algún día lo volverás a hacer, el asunto está que lo que te ocurre a ti es leve, lo que te ocurre a ti es leve, lo que hay que hacer es cuidarnos todos y no contagiar gente, y no contagiarnos, y tratar de ser uno mismo toda la ciudadanía, lo que te pasa a ti es leve, entonces al final de cuentas hay que dar la gracia a Dios que esas cosas se reembolsó, se reembolsó todo, hay cosas que sí se perdieron, pero al final de cuentas estamos todos juntos y en familia, que es lo más importante, pero sí, todas las compañeras de mi hija, como muchos chicos en todas las ciudades y en todos los países de la generación 2020, pues no, se quedaron con un palmo de narices de fiesta y de celebración. Mi vida, oye mi rey, aprovecho de que te tengo que aprovechar porque te tengo en línea, hay muchos compatriotas que están allá en tu país, y hay algunos compatriotas que acaban de ir, y que pues están trabajando en televisión también, y nos llegan evidentemente por los programas diversos, por el cable en internet y tal, noticias. Acaba de irse un guerrero de nuestro país para allá, que se llama Nicola Porchela, que ha aterrizado en un programa de México tuyo allá, que me parece que es Guerreros 2020 o algo así. ¿Has visto este programa? ¿Has visto el desempeño de nuestro compatriota? ¿O nada todavía, amor? La verdad, yo sé que tú no me mientes, ¿ah? No, 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 no he visto, para mí ahorita es nuevo lo que me estás diciendo, trataré, si está por acá trataré de monitorearlo, pero no, fíjate que tengo que admitir que no he encendido la televisión, o sea, he visto nada más, yo creo que algún par de capítulos de series o cosas así, pero la televisión abierta no la he encendido, no, para nada, en lo absoluto. Escúchame, ya, y otra cosa, ya lo verás y ya me chismearás por WhatsApp, y otra cosa, la vez pasada, Magali Medina, que la conoces a la Magali, claro que has tenido coordinaciones con ella también, la Magali Medina, que la conoces bastante, se enlazó con este actor, creo que es actor Adame, ¿no? ¿Adame es? Alfredo, Alfredo, ¿qué es tú? Alfredo, el pata que, ¿cómo se llama? Que parece que ha tenido algunos problemas y tal, y tuvo un tema con Magali también a la hora que estaba al aire, y comenzó a hablar, que a Laura también la había cuadrado por no sé qué, y a Magali también, dime, ¿la conducta de este señor siempre es así? Fíjate que no te podría decir porque ignoro el tema y no conozco absolutamente nada de lo que me estás diciendo. Bueno, amigo, ¿sabes qué te digo? Lo que pasa es que son noticias que últimamente llegaron para acá de tu país, pero haces bien, corazón, porque ahorita estamos en un momento en el cual tú estás con tu familia, estás en lo tuyo, estás festejando unos logros impresionantes de tu hija, estás aguardando a tu familia y aguardando también tu reinserción a la vida artística, mi rey. Así es que haces bien, corazón. Oye, lindo, un placer hablar contigo, Adal, te quiero tanto, te extraño. Ya espero volver a vernos pronto, que nosotros podamos viajar, me encantaría viajar para allá, o verte aquí, acá, en estos lados, y ojalá volvamos a trabajar juntos. Te admiro, te mando un beso enorme y gracias a todo tu equipo de trabajo que hizo posible esta llamada. Adal, por favor, mi admiración es hacia ti, ojalá que tengamos oportunidad de volver a compartir la ocasión juntos. Estuvimos en una película, nos hemos divertido tanto y solamente quiero pedirte que mandes un mensaje, el mensaje para esas personas que te siguen de tanto, Adal, porque te quieren y te respetan. Tu mensaje para todos estos peruanos que en este momento te están escuchando. Bueno, yo lo único que les puedo decir es, yo creo que somos un, deberíamos de ser un solo país, una sola nación, unos solos habitantes de este planeta. Ojalá que este encierro haga que salgamos de otra manera de esto y que nos veamos todos por igual. De repente vemos diferencias en cada cosa. Queremos ver que el otro es del color tal, del partido político rojo, o el otro es el azul, el otro es el amarillo, que si el otro cree en Alá, en Buda, en Jesús. O sea, queremos decir cuáles son las diferencias en lugar de cuáles son las coincidencias. Ojalá que todos nosotros nos viéramos como dice el cortometraje de mi hija, que todos somos pasajeros en este viaje. Todos vamos juntos en este planeta. Yo lo único que les digo es, les mando un abrazo enorme y que intentemos, por lo que sea, de salir mejores de este encierro. Les mando un abrazo grande a todo el Perú, que amo tanto. Gracias, Fiore. A ti, amor. Te quiero muchísimo.